Para terminar en el puesto número 1 tenemos a Tej Games, quien nos muestra este X-Wing T-65 de las películas de Star Wars. Para amar la nave trabajaron Han Solo 32 personas. Perdón, sé que el chiste es malo, pero por favor, no se desuscriban, por favor. Llevó 12 meses de trabajo, tiene un peso de 21 toneladas, el equivalente a unos 4 elefantes africanos adultos, y se utilizaron más de 5 millones de piezas. Un trabajo realmente arduo y merecedor en esta ocasión del puesto número 1.